ahora gente cómo están y espero que todo mundo esté bien esta noche tenino tío hoy vamos a estar mirando el transformers legacy core class bomb burst y para ustedes que no saben quién es este personaje porque él es un obscure character él es de una de las series japonesas él específicamente es de transformers supergun master force una de las series japonesas que nunca llegó a los eeuu puede ver la serie en youtube entonces lo que hicieron aquí entonces él primero que nada es un pretender él tiene su forma de robot y su forma de vehículo que es este de aquí pero cuando se transforma este casi todos los transformers de esas series son bien slender como que bien flacos con transformaciones bien simples pero los pretenders ellos tienen como que un holograma que se les sale por encima específica en por lo menos en el caso de los decepticons como él y skulgrim que skulgrim salen en esa serie también ellos se transforman como que el monstruo este eso este específicamente como que un cargo la cosa something anyway so que tal vamos a mirarlo ahí como dije el core class el pequeñito déjame subir la cámara para tener más espacio para meter las manos ahí so ya soy tú lo ve en su como que cybertronian hover vehicle cosa o whatever so está viendo tiene su transformación es medio simple bueno no medio simple es simple pero como la serie su twitter no tiene mucha pintura la mayoría de la pintura lo tiene en el pecho de robot mode y en parte de las piernas pero en el vehicle mode lo único que tiene pintado es esto esto de aquí se la ala de abajo él tiene esto entonces no te preocupes de las piezas de robot pues cuando llegamos a las piezas robot entonces su accesorio es esto aquí vamos a quitarle esto que es como que si fuera un un pickaxe eso qué tal si lo transformamos porque realmente el muñeco es simple son no hay mucho detalle para mirar eso vamos a abrirle los brazos y vamos a bajar las piernas de aquí las piernas están perdiendo en el pecho y le giramos la cintura ahora vamos a ver los pies ahora los pies lo que hacemos vamos a abrirlo ya tú también no y no te preocupes que no lo está aplasta pero no tan flat pero lo acomodamos ahí entonces esta parte lo giramos y esto también viene siendo su arma de fuego ahora esta pieza de aquí lo que hacemos que lo bajamos usamos el double hinge y lo bajamos ahí y ahí eso es todo yo también lo es core class obviamente la transformación es simple y ahí está bombers transformado entonces como te dije ellos en las formas de robots de estos pretenders que adaptaron para legacy están combinando cosas del pretender shell con el robot mode eso vamos a mirarlo de cerca ahí entonces como ya tú ven las piernas y luego gris está pintado en las manos esa línea rosita está pintado ahora casi todo todo eso que está en el pecho entonces el símbolo de septicons eso está pintado entonces la cabeza como tú estás viendo ese head sculpt este es el ojo y los oídos esos están pintado vamos a mirar del lado ya lo viste no tiene mucho bulto y él es súper mega liviano es un core class vamos a mirar de la articulación ahora la cabeza no está en un bone joint porque está en motion peg ya lo viste no le puede hacer el 360 debido a este diseño que está aquí los brazos van a ser el 360 no hay movimiento de la muñeca pero ya tuviste el codo tiene como que no hay no hay 21 grados si hay movimiento de cintura como usted vino para la transformación los brazos también tiene el bicep rotation como está en el ball joint las piernas no tiene movimiento de muslo pero de rodillas ya tiene 90 grados ahí y ya tuviste tiene bastante movimiento del tobillo y en los pies debido a la transformación entonces ya tuviste que las armas de fuego están ahí y le ponemos su pickaxe so ya tuviste eso ya es una figura bien cool bien simple ahí que algo bueno también que tú estás empezando a enseñarle a alguien como transformar una figura también está bueno para eso so yes una figura bien simple una figura cool si uno a ti te gusta esos obscure characters especialmente de la serie japonés yo lo compré porque su forma de vehículo era Cybertronian y casi todos los pretenders en esa serie cuando por lo menos los Decepticons cuando ellos se transforman ellos tienen su forma futurística su forma Cybertronian igual a alguno de los Olobots no todo no todo ok so que tal si lo transformamos otra vez porque la transformación de verdad es bien simple so vamos a subirle esto en el double hinge ese y no no se puede virar la cabeza porque esto tiene un tab que tiene que ir que tiene que ir en la parte de atrás de la cabeza so no hay nada que se puede hacer pero anyway la cabeza va a ir tapada por las piernas so vamos a girar aquí cerramos los pies alright ahora cuando subimos los pies recuérdate que ellos van a ir tap aquí este tap va a ir ahí en ese boquetito so cualquier cosa tiene problemas ponlo de lado para que veas como va y ya tú viste que los pies tapan la cabeza del robo bastante bien alright so ok y ahora le giramos esto que esto en su robot mode se convierte en los boosters ahora lo malo es que él no tiene no hay nada que como que lo mantiene como que pegged en su sitio so lo puede hacer esa configuración o si tú quieres pum te lo puedes poner así pero no hay nada que aguante los brazos ahí así así tendré que llevarte como que yo no so ya y ahora para ponerle el pickaxe esto tiene un truquito ok no es solo lo vas a meter ahí y ya busca de esta parte va a ir en ese boquete cuadrado que está ahí adentro y en este otro largo lo que va a hacer esta parte de atrás lo vas a meter y jalar para frente para acomodarlo en su sitio lo mete y lo jala para frente y ya está más o menos su sitio ahora en la frente lo acomoda en ese boquete cuadrado ok y ahí queda ok so ya ahí está bumbers ya te dije obscure character de la serie de master force en la serie japonesa y últimamente están trayendo parles de esos personajes para la para la línea de legacy so vamos a ver cuáles más cuáles más van a ser y yo sé que para Beast Wars para los muñecos de Beast Wars que hicieron para Transformers Kingdom este hay uno que hay no fui uno o dos han adaptado tres yo nada más compré dos porque hay uno que yo no sé quién carajo y ya ni su forma la forma que usaron para para hacerle ese personaje era otro reciclado ni siquiera ese personaje la transformación como era so so anyway ahí está bumbers como te dije un core class so ya como eso ya tú sabes bastante pequeño y para que lo vea con otro core class so aquí tenemos a el cosmos eso ya bastante el mismo tamaño hay más o menos so so anyway gente ahí está bumbers y si está buscando esta figura creo que todavía está disponible en Amazon no me recuerdo el precio en verdad so yo imagino como en un core class imagino como 10-12 pesos puede ser más por el tax porque se que joden a uno con el tax so anyway ahí tienen a bumbers gente nos vemos en la próxima cuídense chau